El amor que mueve la luna, que mueve el sol, mueve la esterna Que le fanda de cositas siempre, porque el amor es del primo instante El amor que fa andare el vento, que sfinge le onde, confia la tele, que fa fiorir la primavera El sentimiento de ogni amante Each man keeps the thing he loves, the thing he loves Each man keeps the thing he loves, the thing he loves El amor que colora el mundo, que salve y pinge la belleza Nelle creature de ogni razza, el nuevo flore que está naciendo El amor que hace el sol con el sol, que siempre va illuminando Ogni giornata, ogni momento, in questo angolo del universo Each man keeps the thing he loves, the thing he loves El amor que haấc y pinge la belleza El amor que hace el sol, que sigue la belleza Y el amor que hace el sol, que sigue la belleza El amor que hace el sol, que sigue la belleza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!